El vasco con este escuchufo y el lateral favorece al conjunto belga. Dos para Argentina, cero para Bélgica. En esa corrida de escuchufo quedó clarísima la diferencia de reservas físicas que había entre uno y otro equipo. Brown resolviendo. Tranquilso bien, el pelotazo largo buscando a Diego. Grun a la marca, Diego sale airoso, atención peligro. Sale Faf, el servicio para Valdano, le rola la pelota. Increíble, le dijo métela y la pelota fue. El gol que se fumó Valdano es una de las taristas más salientes de este mundial. Era más fácil hacerlo que raro, vean. Pelotazo es excepcional para Diego. Supera a Gerets, ahí se va. Para la pelota, sale Faf, la coloca como con la mano. Y Valdano, que llega con todo el ángulo y todo el campo, me da la sensación que llegó demasiado agitado, demasiado sufocado. Y le pegó de abajo hacia arriba. Ahí está Maradona alentando a Valdano, que es lo mismo que decirle, bueno, no es nada, te parece un gol imposible. Te voy a matar lo que le decía. No, es increíble. La fuerza de este chico para llegar a esas pelotas, ganar en el personal a George Swoon al 13, superarlo, dejarlo fuera de camino, ver al compañero que venía mejor ubicado que era Valdano, y ponérsela cuando tenía prácticamente a Jimmarie Fafre gordamente encima, y se la puso con una tranquilidad genial, y Valdano se apresuró un eminente adorador, perder un gol de esa naturaleza. Por momentos, uno se pone a pensar cómo se les puede perder un gol de esa naturaleza. Si el partido estaba cero a cero, evidentemente, el clima hubiera sido otro. Pero yo sigo insistiendo que me parece uno de los jugadores más importantes a nivel de selección, Jorge Valdano. Él lo ha demostrado, en España 82. Además, un goleador que va a buscar la pelota a su propio arco, que tiene fuerza. ¿Y qué hace Gómez? Un similar al Tempes del 78, fue trabajando. Claro, no con aquella brillantez, por supuesto, pero... Me dio cuenta que estaba... No sabe Maradona, retrocedió, pero ya había bandera de boda. Llega el juez de línea. Sí, el juez de línea, el partido es correcto. Aquí se juegan muchas cosas. Era para la goleada, se entraba el gol que desperdició Valdano. Y contundente 3 a 0. Con el mansabotán, lo recuso, pero nada más que eso. 38 minutos, segundo tiempo. Un contundente 2 a 0, puesto que el marcador, en realidad, no le está reflejando la diferencia en el partido. Ahí está Manolo Valdelbondo. Argentina, Argentina, México, México. Él es grito en el artículo. El artículo 8. El tata abrón, se quiere ir adelante también. Vamos de alto, vamos a complazar la pasarela. Ruggieri, pero ¿dónde está? Justi. Enrique. Burruchaga. Volar Tico Echea. Vamos a resuélve. Muy bien. Círculo sentado. Rotando, Argentina. Ruggieri nuevamente. Se va Ruggieri. Sigue avanzando. Da el servicio. Bandera levantada. Burruchaga. Estamos en el ángulo incómodo. Está cansado Burruchaga. Él desapareció en los últimos 10 minutos. Trotó la cancha permanentemente. Fue gran figura. Lo más importante para el margen claro de Maradona fue la estrella. Y ahora está cansado Burruchaga. Ya lo suyo fue un trote intrascendente. Por eso ha perdido precisión la Argentina en los medios. Y de ahí el esfuerzo de Valdano bajando a reemplazar. En esa función a Burruchaga. Bueno. Bueno, Burruchaga precisamente era reemplazado por Ricardo Bocchini. Con el número 3 en la espalda. Generalmente juega con Martins. El 10 tenía dueño de nuestra selección. Él es considerado con Maradona los dos números 10 más importantes de la última década de la Argentina. Es un gran jugador Bocchini. Un hombre de 29 años. Que ha cumplido un ciclo brillante en el fútbol argentino. Y es un gran habilidoso. Es informe. Nico Cláez y un salmiendo a Bugyleri. Ráigualmente Esmer se enreda con Stefan de Mour. No hay convicción en Bélgica. No habían pierdo tampoco. Bélgica. Eusti, a lot of friends. Mercato. Stefan de Maul. George is blue. Daniel Beatty, este es Vicencio Sifo. Soberio, disparo. E impecable y lucida intervención del Nery Alberto Pumpi. Esa pelota iba adentro, vamos a ver. Sí, sí, iba adentro. Pero además es un buen arquero en ese tipo de envíos. Un buen atajador es Pumpi. El problema debe salir, ¿eh? Pero ahí abajo es muy difícil convertirlo. Pelota que iba al ángulo arriba. Y feliz de intervención. Está paralizando el accionar el árbitro. Vamos a ver. Va en el suelo Héctor Enrique. Ah, fue un pelotazo. Fue un pelotazo impresionante. Lo dio en la mandíbula. Lo metió. Enrique también es campeón intercontinental. Vamos a ver una reiteración. Así. El mejor estilo de Mike Tyson. 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 El mejor campeón mundial pesado. No pega ese caso, ¿eh? Sí. Está notado. Porque ahora se está recuperando. Justo en la mandíbula. Que sorprendió ese pelotazo. Bien feliz. Ahí está. A todo ángulo. ¿Sí? En principio el árbitro no se dio cuenta. Pero después paralizó la elección. El doctor Madero. Se ha convertido en figura. La equidiana en los seleccionados argentinos. La equidiana en los seleccionados argentinos. Pues enseñamos esperábicamente al técnico señor Guitis incesantemente fumando cigarrillos. Y ya sabía que había hecho mucho Bélgica. Hasta aquí no. Ahí estaba Madero. Es verdad. Decía que era un poco el acompañante natural de los últimos seleccionados argentinos. Otro de los grandes jugadores del fútbol argentino. Ahora dedicado de lleno a la medicina. Más que a la conducción técnica. Compañero de actividad. Estudiantes con Bilardo y otras grandes figuras. Madero es el único que se ha desvinculado hasta ahora de la selección nacional. No arregló su contrato para el futuro. Estuvo en la de sur, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí terminó porque prácticamente el 31 de diciembre terminó su trimestre. Y no llegó a ningún acuerdo económico con él. Y ahí es la selección del público. Maradona. Se había quitado a tres rivales. Le cometieron falta. Tiro libre favorecía al conjunto sudamericano. 2 a 0 Argentina. Maradona. 33, casi 34 minutos de este segundo tiempo. Ya estamos. Sí. Lo que pasa es que transcurre muy rápido porque el partido tuvo muchos atractivos. Sí, sí, sí. Y evidentemente... Batista. Eso le da un dolor de tiro. Algo pasa bien Bochini. La va a buscar Maradona. Atención. Chocó en Estefan de Moli. Ahí córner. Tiro de aquí. Aparentemente le chocó accidentalmente a De Molo. Acompañaba bien al conjunto argentino. A intervención de Diego Armando Maradona. Efectivamente estamos arriba de 44 minutos. Haciendo la corrección respectiva. Agonizaba este partido. A mismo 2 a 0 ganaba Argentina. Bochini. Se complicó el Vasco. Senso Sifo. Llegando a los 45 minutos de este partido. Ya prácticamente había un finalista que era Alemania y este otro que era argentino. Ya todo el mundo y especialmente México comenzaban a vivir por anticipado la gran final. El cambio. El cambio. Desmet. El cruce de Desmet. Volviendo. Como se libra. Desmet. Pumpi. Y ahora sí, don Antonio Márquez, el árbitro mexicano del partido. Hacía sonar su silbato indicando de que había finalizado este encuentro, amigos. Teníamos un finalista más. El otro era Alemania occidental. Este es Argentina que derrota a Bélgica por dos tantos a 0. Dos goles de Diego Armando Maradona. Esto que hemos denominado lo mejor del Mundial México 86 para toda la gran cadena hispana de televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!